De Betel Radio, lo que necesitas escuchar, damos inicio a su programa La Fe Nos Une. Hoy vamos a estar comentando también acerca de un tema muy importante. Con Dios podemos vencer toda adversidad. Ustedes que opinan al respecto, pueden ya dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Betel Radio. Pero antes de iniciar, queremos recordarte también que puedes seguirnos a través de nuestra página web www.betelradio.fm Y a través de nuestra señal digital 25.3 Es momento de alabar a Dios y de decirle muchísimas gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Sé fuerte y valiente, el Señor contigo está. No temas ni desmayes, la victoria Él te dará. Vamos todos unidos, dejando el miedo atrás. Sé fuerte y valiente, Dios con nosotros va. Sé fuerte y valiente, el Señor contigo está. No temas ni desmayes, la victoria Él te dará. Vamos todos unidos, dejando el miedo atrás. Sé fuerte y valiente, Dios con nosotros va. A los que a Dios sirven, los llamamos a escuchar. La voz de Dios que dice que vayamos a luchar. Él llama a un ejército, que firme puede estar. Confiando en sus promesas y en su mano moverá. Sé fuerte y valiente, el Señor contigo está. No temas ni desmayes, la victoria Él te dará. Vamos todos unidos, dejando el miedo atrás. Sé fuerte y valiente, Dios con nosotros va. Si nos desanimamos, nuestra fe nos sostendrá. Ante la verdad eterna, el enemigo huirá. Con regocijo iremos, orando sin cesar. Y a nuestro Dios veremos a los cautivos rescatar. Sé fuerte y valiente, el Señor contigo está. No temas ni desmayes, la victoria Él te dará. Vamos todos unidos, dejando el miedo atrás. Sé fuerte y valiente, Dios con nosotros va. Sé fuerte y valiente, el Señor contigo está. No temas ni desmayes, la victoria Él te dará. Vamos todos unidos, dejando el miedo atrás. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, Dios con nosotros va. Sé fuerte y valiente, hermoso tema musical interpretado por nuestro hermano Josué Ríos. Nos alegramos de tenerlo también con nosotros aquí en el programa. Y de esta manera iniciamos con nuestro primer programa de la fe nos une, donde vamos a estar conociendo hermosos testimonios también de cambio, de transformación, conociendo las grandes cosas que Cristo sigue haciendo en la vida de todo aquel que decide entregarle su vida. De esta manera nosotros queremos recordarte ya que nos puede dejar tus comentarios y reportes de sintonía, como lo viene haciendo Jacqueline Paredes Casane. Y nos dice, Dios le bendiga, buenas tardes a todos, que el Señor los siga utilizando y siendo de gran bendición. Sé fuerte y valiente, nos dice Jerry Abrego desde Panamá. Así que saludamos a toda nuestra audiencia también que nos siga a través de las redes sociales. Y debemos recordar siempre que Dios nos escucha. No nos preocupemos por lo que pueda pasar si son momentos difíciles. Recuerden que en toda adversidad es Dios quien está con nosotros. Y ese es el tema de hoy en el programa. Con Dios podemos vencer toda adversidad. Como lo decía la letra de la canción, sé fuerte y valiente, no temas. Sé fuerte y valiente y confía en el Señor. Así que nosotros vamos a escuchar también a esta hora el siguiente informe que nos habla acerca de que hay un amigo que nos puede ayudar a superar los momentos más difíciles. Todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, enfrentamos momentos de adversidad. ¿Alguna vez te has preguntado en quién podemos confiar cuando creemos que todo está perdido? ¿En un amigo? ¿En los mejores especialistas? ¿En quién confiar cuando todo nos ha fallado? A pesar de que en la vida todo nos puede fallar, no olvidemos que hay alguien que nunca nos fallará. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Marina Castilla, por tres años, buscó una solución a su enfermedad. Probó de todo en su intento de hallar una cura. Pero los médicos no le daban esperanza. En medio de esa situación de angustia y desesperación, la palabra de Dios llegó a su corazón. Si estás pasando por una etapa muy difícil en tu vida, Si hay alguien que quieres mucho, está muy mal de salud y no sabes a quién recurrir, te invitamos a conocer que la fe vence toda adversidad. Si la fe vence toda adversidad, ya en breve vamos a estar conociendo también el testimonio de nuestra hermana Marina y ella se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Betel Radio. Pero antes, vamos a una breve pausa musical. ¡Ya volvemos con La Fe Nos Une! ¡Ya volvemos con esta tormenta! Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La que me levanta y me hace gritar Y cantar que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte En las tempestades y en mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré Y 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 que me acompaña con la que venceré En la que venceré con la que venceré Y que me acompaña con la que venceré 3 de la tarde con 18 minutos porque Dios es nuestro ayudador y pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Queremos saludar también a todos aquellos que ya se están conectando a esta hora de la tarde a través de las redes sociales. Saludamos a Miguel a Miguel Ríos también que está sintonizando el programa a Ana Rondandina también saludamos a esta hora a Moisés Chue también que viene disfrutando de esta transmisión nosotros ya nos encontramos en cabina con nuestra hermana Marina bienvenida al programa, que gusto tenerla con nosotros. Amén hermana el gusto es mío por la invitación agradezco bastante en nombre de Jesucristo Todopoderoso vuestra bendición para la gloria del nombre Todopoderoso a dar mi testimonio con toda fe para la gloria de su nombre. Gracias por la invitación hermana diseña, agradezco bastante, muy feliz muy agradecida por la invitación y gustoso de dar mi testimonio con todo mi amor para la gloria de Dios Amén hermana Marina nuestra hermana Marina tuvo una infancia muy triste desde muy pequeña ella no tuvo el cariño de sus padres debido al alcohol y a las constantes peleas que había entre sus padres es que ellos se separan y ella se vio obligada a tener que vivir con una familia que no era su familia desde muy pequeña tuvo que pasar por momentos difíciles en el cual ella tuvo que sufrir mucho y era explotada laboralmente en medio de todas de toda esa situación en su corazón se fue generando una serie de sentimientos odio, rencor porque sentía que sus padres no la querían la habían dejado de ella a muy corta edad ocho años de edad cuando ella deja de vivir con sus padres pero luego de cuatro años a la edad de doce años es que ella logra salir de ese hogar en donde ella estaba trabajando y es que nuestra hermana Marina empieza a buscar un nuevo futuro un nuevo rumbo a su vida y ya nuestra hermana Marina muy jovencita se llega a comprometer a los dieciocho años decide formar una relación hermana Marina coméntenos como era al inicio su matrimonio al inicio era como se dice muy amable mi esposo muy cariñoso muy amoroso pero poco a poco fue cambiando sacando realmente lo que él era tomaba era adultero le gustaban las fiestas yo le apoyaba en trabajar y la plata se llevaba se iba a quince y una semana se perdía no venía y venía sin plata muchas veces borracho a golpear un mes a mí a mis hijos no decía que le estorbamos en su vida y me dijo que nunca me había querido que nunca me había amado tal es así en nombre de Jesucristo mi corazón se lleno de odio y demasiado odio yo dije no me había comprometido nadie me quiere ni mis padres me quieren ni aun el hombre pensé que me amaba iba a ser mi vida diferente fue todo lo contrario y así hermanos hombre de Jesús sufrí mucho aun así soporté todo desprecio todo rechazo porque no quise que mi madre cometieron faltas ellos ambos como mi padre y mi madre yo no quise hacer lo mismo y por eso por la ignorancia sin Cristo uno hace cosas que no debe hacer sigue estar con un hombre que te maltrata que te odia que te rechaza y así tuve hijos llegué a tener cinco hijos despreciada rechazada con aquel varón con la actualmente con quien yo vivo pero Dios es tan bueno en una situación de sufrimiento de dolor muchas veces quise quitarme la vida yo con mis hijos envenenarme muchas veces quise tirarme suicidarme en una altura un vacío ventarme muchas veces también intenté tirarme bajo la lenta del carro y que el carro me atropellara pero aún así muchas veces lo intenté pero no lo logré tan solo recibí golpes maltratos rechazo desprecios aún con mis hijos pequeños pasé muchas veces hambre necesidad ojalá mis hijos me acuerdo al mercado pues hay personas generosas a veces me fiaban una verdura un pescado pollo así pasaba el fin de mes que reunían la plata y les cancelaba y había una panadería había y había por preña volvería a Venezuela cuando era 5 una panadería un dueño era un José me acuerdo italiano que ellos usaron este caballero este varón iba con mis hijos por 5 panes y me acuerdo que me iba con mis hijos jalando pequeñitos y con un sol que iba a comprar un sol de pan me regalaba bizcochos panes para mis hijos y me decía cuando te falte ven acabas de tener pan para tus hijos y este varón Dios lo usó a pesar de mi ignorancia siempre nos da pan me decía ven no tengas vergüenza hermana Marina hermana Marina en medio de toda esa situación de repente que no había ni para comer tal vez sus hijos podían comer y usted dejaba de comer como es que poco a poco usted se llega a enfermar es que yo comía poco dormía poco dormía 3 horas me levantaba de madrugada a cocinar a mis hijos porque trabajaba también encargaba a mis hijos con una persona en la casa me iba a trabajar regresaba y con tal que traían pan para mis hijos con tal que comieran ellos yo lo poco comía un boca con tal que ellos comieran con el dolor y sufrimiento con tal que ellos comieran no me importaba yo no comer y así me las pasaba convocado a mis hijos pequeños que no les faltará que comer aún para ir al colegio ¿y cómo empieza la enfermedad? ¿en qué momento usted se empieza a sentir mal? me comienza ese trance de no comer como debe ser y dando sufrimiento como que comía sufrimiento de amargura de odio de resentimiento y así poco a poco me comienzan los cólicos cólicos tras cólicos una colitis un colitis en lo cual mi médico me dijo que tenía colitis inicio colitis comencé a ir a los médicos cuando había de mejorar lloraba esa colitis se volvió gastritis avanzó gastritis de gastritis ya algo peor en nombre de Jesús se convirtió en úlcera en úlcera estando ya ya no era una gastritis sino ya era una úlcera los dolores cada vez se hacían más intensos buscó ayuda en los hospitales recurrió a varios lugares sí en mi nombre de Jesús recurrí todos los médicos todos los hospitales de Lima todos los lugares aún policlínicos todos lados de repente se había esperanza yo para esto en nombre de Jesús lo que trabajaba había ahorrado en el banco tenía ahorros en el banco de donde sacar para mi enfermedad para mi cura tal vez así que no encuentro salvación la ni da ninguna sanidad en ningún médico y mi esposo me dice que tanto médico y médico y estás con cólico y no te calma nada yo conozco en mi trabajo hay matrimonio y dice que hay unos brujos por varal que te parece mejor vamos allá ¿Su esposo le recomienda ir al brujo usted llega a ir él me lleva él me lleva ¿y hubo algún cambio cuando usted fue? no peor peor entonces yo le dije a mi esposo por las puras vienes a gastar la plata yo no quiero continuar más con brujos yo no quiero si tengo que morir moriré que sea la voluntad de Dios dije así y en ese trance hermana es hombre de Jesús cuando yo tenía 14, 15 años era un folleto que me decían Cristo te ama Cristo te ama y en ese trance de buscar de desasciar de mi dolor entonces yo me acordé de eso volví nuevamente al médico ya no fui hospital sino fui una clínica que era una clínica para un japonés que era en San Isidro ¿qué le dijo el doctor ahí? estos médicos me dijeron durante un año estuve con este médico un año un año en tratamiento tratamiento ya antes había estado dos años también enfermo ya era el tercer año de su enfermedad amén entonces este médico no había mejora para mí iba y venía ya un año con tanto medicamento y no había mejora para mí hermanas en nombre de Jesús Dios lo sabe no me deja mentir no tengo por qué mentir cada ocho horas tomaba 13 a 12 pastillas eran muy fuertes y aparte me aplicaban ampollas ampollas tres en uno que eran tres ampollas en una y él a las pastillas los arrojaba ya no retenía en ese tercer año casi por el tercer año ya no comía nada tal vez que le comiense a arrojar las pastillas y yo me siento peor mal y el médico me hacía constantemente análisis ecografías tomografías reyes de que todo me hacía todos los exámenes y al año justo me dice sabes hijita ya no vengas ya te voy a trasladar a neoplácitas acá no puedo pero yo le doyó quiero sabes que hijita me dice llama llama un familiar tuyo que quiero conversar sea alguna persona mayor alguien yo le dije doctor usted no es dios estoy muriendo le dije no camino no como las pastillas lo arrojo estoy sangrando por la boca sangro por la íntima persona de la mujer sangro por el ano sangro no como nada no tengo fuerza doctor usted me dice que hay un familiar sé que me estoy muriendo dígame que es lo que no tengo que dígame de que estoy mal soy yo porque hermano decía que me diga mi hermana sobre Jesús porque muchas veces mi aposo me decía porque no te mueres muérete que me estorbas porque no hay muerte para ti y por eso es que yo quería saber qué es lo que tenía qué es lo que le dice el doctor el doctor me lleva hermanos amados a la sala de computador me pone todas mis placas en forma de U y me vi en la pantalla cómo me encontraba mis órganos no lo podía creer que le dio seca en su infinito amor Dios me estaba guardando vi mis intestinos hermanos sobre Jesús en una coladera mi hígado destrozado mi páncreas hecho de retazos y me dijo hijo aquí te encuentras él me dijo cuando me dio la placa para hacerme todos mis exámenes y a aquel doctor se le cae las lágrimas y me dijo ¿por qué permites que yo te tenga que ir a todo esto? nunca lo hemos hecho ética de profesión médica no nos permites esto doctor no se preocupe yo sabía lo que me estaba pasando pero no tal que la verdad como podía haber no se preocupe y me dijo orequita cuando tu exámenes que te encuentras te quedan dos meses de vida no te quedan más y me dijo te vamos a de aquí a divivar a trasladarte a neoplácitas porque tienes cáncer determinado no hay cura para ti y doctor le dije si no hay cura para mí usted que tenga si ya tengo cáncer ya no hay cura no tengo un destino que salvar nada entonces ¿por qué qué me va a mandar a neoplácitas? porque hijita me dijo mediante ti muchas personas se pueden salvar para ver cómo fue tu inicio de esta enfermedad y dónde te encuentras para que los médicos hagan un estudio contigo y seas un instrumento para la ciencia médica para que los demás pacientes puedan curarse por ti que eso es instrumento en la mano de médico entonces la manden a que se dirija a neoplásicas usted iba a neoplásicas ya acompañada de alguien y qué es lo que pasa cuando estaba en camino a llegar a este lugar amén me iba acompañada con la técnica con una rumba a todos mis exámenes mi hijo mayor que tiene 17 años y el chofer que manejaba al carro taxista y salgo ya en camino en el taxi toda vengo de Salaberry en San Ecit todo el camino me acordé se me vino en memoria en mal nombre de Jesucristo a aquellas hermanitas que me han dado folleto cuando tenía 14 15 años Jesús te ama Jesús te ama esa palabra comenzó a golpear mi mente y miraba al cielo decía Jesús Dios solamente tú existes haz algo por mí me estoy muriendo le dije al Señor me estoy muriendo y mi corazón hasta lleno de odio dime qué hacer tengo mucho odio no sé perdonar pero ayúdame yo no quiero entrar al hospital le dije haz algo por mí haz algo por mí le dije quiero verte si es que no existe le dije Dios si es que no existe quiero verte le dije al Señor llorando todo el camino llegamos a dos cuadras neoplácitas y le dije al chofer a mi hijo le dije hijo por favor dile que pare el chofer porque yo no voy a entrar al hospital neoplácitas yo no voy a entrar dile por favor al técnico que se pague del carro y dale sus 10 soles por favor yo no voy a entrar al hospital así que me estoy muriendo hasta ahora yo me había escapado tres veces que me terminé en el hospital yo no voy a entrar esta vez no voy a entrar me voy a la casa llévanme a la casa y se le voluntarió a Dios que muera y muere ahí en mi cama pero no en la mano de un médico que me haga ser corte yo no quiero que me saquen un beso de destino que Dios tenga esperanza que yo sé que algo va a pasar y yo no quiero en el hospital ni hay hermanos en nombre de Jesús usted se dirige a su casa amé llego a mi casa yo vivía en Chorrillos en Sago Bautista vivía Chorrillos ¿qué pasa cuando usted llega a su casa hermana Marina en ese momento en el cual usted había decidido ponerse en las manos ya de Dios llego a mi casa mi hijo me carga me echa a mi cama mi cama la matrimonio era grande y le dijo hijo déjame en mi cama por favor déjame solo aquí en el cuarto cierra la puerta y no no me toques para nada le dije solamente cierra la puerta nada más te pido le dije no quiero ver a Anais déjame solo aquí ya ahí cuando estuve sola en el armitorio la sábana estaba toda blanca la sábana que le habían puesto a mi cama y me arrodillé como pude hermana porque no caminaba pesaba 40 kilos tenía tres hemoglobina y me arrodillé como pude a la cama y a mi cama lloré y le dije señor perdóname porque soy pecadora lleno de odio mi corazón señor aquí estoy haz algo por mí porque me estoy muriendo no le dije si realmente no existes ven aquí quiero verte yo quiero verte realmente no es real que no hagas algo aquí por mi vida que no permitas que muera si tú quieres que muera no permitas que llore padre santo yo sé que tú no existes pero quiero verte le dije quiero verte lloré hermana no sé cuánto tiempo lloré no fue una hora dos horas quizás mucho más lloré y clamé con todo mi corazón le dije señor lloré y pedir que tú vengas hasta que tú no vengas yo no voy a dejar de pedirte que se tenga que morir si tú quieres que muera aquí moriré pero no en las manos de un médico le dije con todo mi corazón ahí cuando estuve llorando y pidí con mis ojos cerrados ahí durante ninguna experiencia con el maestro él me visitó tocó mis cabellos pude mir pude ver sus manos con mis ojos cerrados ve sus manos me mostró sus manos la huella en clavo su túnica blanca replanteciente sus pies sus anteriores de cuero las huella en clavo de sus pies él me llené de unción de un perfume tan hermoso que entró por mi nariz aún por el nombre de Jesucristo por el ser tocado por el maestro y el señor me habló como un saudible esa voz ratorante como un trueno nunca lo voy a olvidar nunca nunca él me dijo aquí estoy escuchando tu clamor escuchando tu arrepentimiento aquí estoy contigo el señor me dijo que estaba conmigo desde el vientre de mi madre estuve siempre a tu lado solamente que tú no me buscabas aquí estoy me dijo el señor he venido para ayudarte para que tú veas que sea real aquí estoy y aquí está hermana por esa fe que él me ha sanado gloria a Dios me sanó me tocó aleluya y hermana Marina a partir de ese encuentro personal con Dios de ese momento tan hermoso en el cual el señor le dijo aquí estoy hija aquí estoy aquí estoy para escuchar tu clamor aquí estoy que me estás buscando de todo corazón qué fue lo que pasó de ahí en adelante hermana Marina cómo cómo fue que poco a poco se fue recuperando porque los doctores le habían dado dos meses y medio de vida no más le habían dicho que tenía cáncer terminal ya no había nada que hacer simplemente tenía que esperar a que llegara el día en que tendría que fallecer eso fue lo que le dijeron los médicos pero pasaron tres años y usted pudo estar completamente sana en ese trance el señor fue tan cuidadoso el señor tan amoroso el señor por eso hay que creer confiar en él con toda nuestra alma con todo nuestro ser porque el señor tuvo cuidado de mí aún en mi sueño cuando estaba durmiendo vino me dio un pergamino me abrió así un pergamino y me mostró cómo iba a alimentarme porque yo no comía nada y yo no estuvo durante esos tiempos hermanos solamente quedo con extractos de fruta pera blanca como la pera cosas suaves así jugo de lima jugo de pera extractos un gotero poco a poco como un bebé y poco a poco se fue se fue recuperando fue recuperando fuerzas sus estómagos que estaban para la ciencia médica ya no había de repente cura manera de de sanar los huecos como una coladera como usted lo mencionó poco a poco todo eso se fue se fue reconstruyendo se fue arreglando y usted a los tres años está completamente sana y decide visitar nuevamente al médico amén gloria serely amado jesús voy al médico y me acompaña mi hijo y al médico me acuerdo entré y estaba el doctor ahí me dijo hija que tú estás muerta dame la mano tú estás muerta si él hace dos meses para que tú mueras pero cuántos años han pasado doctor estoy viva sabe que yo conocí a un doctor de doctores al médico divino a jesucristo acepté mi corazón a cristo como mi salvador el perdón mis pecados lo que me tiene enferma el cáncer toda enfermedad era mi odio el sentimiento el falto de perdón y falto de amor de ser amada y poder amar él me enseñó todo eso y acá estoy con vida y le comparto que Cristo real que es el médico celestial que no me cobra ni un sol tan solo mi fe y confiar en él mi arrepentimiento de corazón amén qué hermoso hermana marina y cuántos amigos de repente a esta hora de la tarde están pasando por momentos como nuestra hermana marina momentos de enfermedad que de repente creen que no va a haber solución a su problema de repente ya no hay nada que hacer lo consideran todo perdido pero qué hermoso es saber que Dios no ha cambiado nosotros desarrollamos una encuesta en el cual preguntamos a las personas en quién confían cuando pasan por momentos de adversidad vamos a escucharlo pues en este día salimos a las calles a conocer qué opinan al respecto usted ha sufrido alguna vez una enfermedad sí sufrió una enfermedad sí dura qué enfermedad sufrió depresión una enfermedad no pero sin Cristo mi vida era triste solamente era llorar y sufrir enfermedad como tal sí yo operaba la hernia hace 10 años sí de gastritis de dolor a los riñones una infección a los riñones y al hígado muchas enfermedades ¿a quién acudió en ese momento? fui a un brujo el brujo me sacó plata pero no me hizo feliz al hospital y bueno fueron mi familia que me llevaron porque realmente no sabía qué es lo que me pasaba y lo que me atendieron fueron los médicos psicólogos y psiquiatras me recetaron pastillas porque no podía dormir varios días sí y realmente pero no había ningún cambio o sea era un poco como decir un paliativo no realmente pero no y ahí es realmente cuando yo clamé a Dios por su ayuda realmente porque es terrible tener esa enfermedad de depresión siempre hay que confiar en Dios de verdad siempre porque la mano de Dios es la que nos ayuda a todos todos somos seres humanos todos somos hijos de Dios y tenemos que buscarla de verdad para que nos ayude bueno pues en ese medio de esa situación siempre acudía al médico a la medicina pero yo me di cuenta que eso no me sanaba me di cuenta que eso era como que más me enfermaba ¿qué aprendió en medio de esa situación? aprendí depender de Dios anteriormente uno decía que Dios no existía que todo era mentira pero si es verdad Dios existe y aparece cuando uno lo necesita siempre tenemos que buscar a Dios en las enfermedades que siempre tenemos que buscar ese Dios vivo en medio de esa situación tan dura que a veces la familia no se entendía porque nunca hemos pasado eso ese Dios es el mejor amigo el consolador nuestro salvador y nos fortalece en todo momento y nos saca de esa enfermedad que a mí me sacó realmente sí a mí me sacó con 44 minutos ya estábamos escuchando la encuesta donde muchas personas decían que a veces habían puesto su confianza en otras cosas algunos de ellos mencionaban que en momentos de adversidad o dificultad tal vez el familiar o el amigo no te entiende pero hay alguien que sí te entiende que es Jesucristo tal como nuestra hermana Marina pudo hallar esa ayuda y todo lo que necesitaba en Dios hermana Marina después que usted tiene esa experiencia con Dios y el Señor la sana porque se fue ese cáncer ya no había cáncer usted empieza a congregar empieza a asistir a la iglesia entra en doctrina y en el año 2015 el Señor le da la gran victoria de poder bajar a las aguas se bautiza y de ahí en adelante su vida cambia completamente como era la nueva Marina feliz y contenta gozosa buscando al Señor confiando que con Cristo todo se puede todo no es imposible lo que es imposible para los médicos para la ciencia médica es imposible para Cristo no es imposible para Dios hermana Marina ya empezó también a trabajar en la sociedad de damas a raíz de las grandes cosas que el Señor hizo con usted a raíz de ese testimonio de sanidad es que usted decide y el Señor pone en su corazón también ese sentir de ir a evangelizar a los hospitales y dentro de los hospitales el Señor también les ha dado lindas experiencias a las damas una de ellas es una visita que hizo un hospital y encontró una niña desahuciada una niña que venía de Pucalpa ¿qué pasó con esa pequeña? cuando vimos la primera visita estaba quemadita desahuciada y tenía una enfermedad como cáncer a la sangre todo quemadita casi en ojos pequeñitos pequeñitos tenía más o menos tenía cuatro o cinco años pequeñita estaba todo quemadita su cuerpecito todo no podía ni hablar la niña ni comía nada realmente la tenían con sondas alimentando con suero y la mamá estaba llorando y que su hija estaba desahuciada o estaban esperando horas que muere la niña entonces ¿me recordó su caso? sí, me recordó mi caso yo le dije a aquella madre le dije sabes con gozo le dije sabes si tú crees en Cristo entrega tu vida a Cristo lo hace grandes cosas Señor con tu niño solamente créelo de corazón y le dije sabes esta mujer que tú es enfrente la ciencia médica desahució pero Dios me dio un aporte a vivir y confesar creer que Él es real es poderoso tan solo créele le digo mujer en nombre de Jesús créele Señor va a ser milagro por tu hija créelo con fe y verás la gloria de Dios en tu niña le dije aquella madre de familia aceptó a Cristo en su corazón el Señor la quebrantó oramos por la niña en ese momento que estamos orando por la niña la niña comenzó el fuego Espíritu Santo la niña la bautizó a aquella niña le dejamos la niña tranquila volvió la segunda vez ir otra vez ¿y dónde estaba la niña? estaba sentadita ya no no podía creerlo pero yo sí creía que yo seguía orando por esa niña y cualquier hermana que me acompañó la aprendizó de amas también entonces la niña nos sorprendimos la hermana me dice wow tu fe es grande no el Señor es grande Él lo hizo gloria a Dios y estaba como estaba tan rápida la recuperación de la niña el médico le tiene una semana más y la siguiente semana por tercera vez la madre cuando la niña estaba en hora de irse de alta sana sin ninguna enfermedad y contenta la magososa y dijo que iba a ir a congregar allá en Pucalpa gloria a Dios que hermoso testimonio hermana Marina de las grandes cosas que el Señor no solamente hizo con su vida sino también en la vida de esta pequeña que estaba desahuciada al igual que usted pero su mamita decidió confiar en el Señor decidió poner su fe en Cristo hizo un milagro en su hijita gloria al nombre del Señor a esta hora también saludamos a aquellos que están dejándonos sus comentarios a través de las redes sociales nos escribe Augusto Guamantaya Guari nos dice que hermoso testimonio Dios es el mismo ayer hoy y para siempre saludamos a Miguelina Pilco que nos dice que hermoso testimonio yo también soy un testimonio de Jesucristo nos menciona a esta hora de la tarde saludamos también a Vanessa a Chalma que dice con Dios se puede vencer toda adversidad gloria al nombre del Señor saludamos a Bexabea Aroni que nos dice también muchas gracias dice por este programa porque es un programa muy bueno que nos ayuda también a todos aquellos usuarios que están sintonizando a esta hora Betel Radio déjanos tus comentarios y reportes de sintonía estamos en Facebook ubicanos como Betel Radio hermana Marina sabemos que el Señor cuando llega a nuestra vida hace un cambio completo no solamente la sanó sino que también no solamente la sanó de la enfermedad que tenía sino las heridas que había en su corazón había odio había ira enojo resentimiento hacia sus padres pero cuando Cristo llega todo eso se va y es ahí donde usted puede realmente perdonar a sus padres como fue ese perdón que hubo hacia su madre y hacia su padre solamente el Señor lo hizo Él me ayudó oraba de rodillas ayunaba vigilaba que el Señor me sacara el odio de mi corazón yo lo hizo me llenó de amor y me dijo a mi madre yo te perdono madre y perdóname a mí también yo te odiaba muchas veces decía que te murieras porque tú me dices que no era tu hija me dices que no era tu hija que me vas a encontrar en el basural eso es lo que me dice mi madre que no era tu hija quien sería mi madre quien sería mi padre pero gracias a Dios que todas esas serias del alma el odio el sentimiento la ira el Señor me sacó el odio me limpió mi corazón me dio un corazón nuevo un corazón de carne relleno de amor para ahora a mi madre te perdono te amo y poder compartir el amor de Cristo a mi madre mi madre estuvo enferma mi madre también se entregó a Cristo como salvador Dios la sano a mi madre gloria a Dios y con su padre el trato también fue un poco diferente porque su papá fue quien a los 8 años la deja acá en Lima con una familia de extraños y es aquí donde usted pasa por momentos muy difíciles y tuvo que pasar 34 años para que usted pueda volver a encontrarse con su padre ¿cómo fue ese momento? mi padre me lo trajeron tenía su compromiso tenía otra pareja y yo trabajaba acá en Lima entonces me llama mi hermano de parte de papá me dice de cariño me decía Negrita Negrita ¿sabes? hay algo que te ibas a viajar yo era cristián y cliente iba a viajar a la sierra a ver a mi padre para decirle que lo amaba que lo perdonaba lo estaba buscando lo estaba buscando curiosamente aquel siervo le dije que iba a viajar y me dijo sabes hijita ora si la voluntad de Dios es que viajes viajarás si no Dios hará algo ora ¿y dónde lo encuentra su papá? ¿dónde estaba? mi padre lo traen a los 34 que lo veo a los 2 de mayo desasciado grave y 34 años hermano hombre de Jesucristo que no lo veía no lo veía era mucho tiempo había cambiado quizás y cómo saber cómo es él si lo conoceré me conocerá a mí cómo será exacto y la verdad que yo llegué al hospital de emergencia y mi hermano simplemente lo dejó me entra y supuestamente él pensaba que lo iba a reconocer pero yo entré al hospital solamente decía el señor le decía ayúdame a encontrarlo y a mis ojos señor le dije señor ayúdame entonces comencé a buscarlo preguntar y más o menos decía señor una persona que viene de provincia cómo está vestido más o menos su color su cara y así lo comencé a buscar señor puedo hacer emergencia lo encontré en mi padre cómo estaba él estaba con pinchado con vía suero con sondas todo y su papá la reconoce cuando la ve no me reconoce simplemente me acerco le digo pregunto a a los médicos le digo si mi papá se llamaba Roberto Castilla y le digo remicio y le digo doctor no será el señor aquel anciano será Roberto Castilla remicio le digo y me dice quién es usted yo le digo soy su hija y les me dijo me acerqué déjame que me acerque le dije me iba conmigo en la mano comí la mano y tanto la ve peor el señor hermano en nombre de Jesús que para mí era algo algo grande que Dios hacía conmigo después de 34 años pero mi padre me lo condició desahuciado no lo tan grande yo decía señor dame amor dame más amor cuando nos dice todo Dios es que puede hacer eso el mal nombre de Jesús gloria a Dios sino sin él nada podría hacer me acerqué y le dije señor buenas tardes le dije ¿quién es usted señorita? me dice no me conoce le dije no me dijo quién será usted yo le dije ¿sabe quién soy yo? yo soy Marina Marina Castilla me reconoce mi primer nombre es Marina Isabel yo soy le dije soy su hija tú no eres no la reconocía al inicio no me reconocía al inicio y después cuando ya la logra reconocer yo le digo padre yo soy su hija pero no me conoce porque Cristo me ha cambiado conozco a Cristo él me dijo yo pensé que estabas muerta porque supe que estabas grave yo pensé encontrar el cementerio me dijo padre no que me acercabas a hablar pero sabes padre acá estoy con vida porque Dios me salvó me regaló la vida y acá estoy para decirte que también Cristo te puede sanar te puede salvar gloria a Dios y le dije padre aquí estoy para decirte yo te perdono yo te odiaba te deseé la muerte pero yo te paro ahora el Señor cambió mi vida me dio lleno de amor para decirte que te amo y te perdono y sabes para decirte que tú también puedes aceptar a Cristo como tu salvador mi padre estaba desahuciado hermana tenía todas enfermedades graves mi padre también le acabaron horas de vida en menos dos meses de vida mi padre tenía quince días quince días de vida la había diagnosticado grave y qué es lo que hizo el Señor le dije padre mira sabes lo que tenía la vida en la mano sabes que este es un tesoro del cielo acá hay palabra de vida acá hay palabra sabes si tú aceptas a Cristo como un salvador Él va a ser humilada contigo pero a lo de corazón pídele perdón te salvará y me dijo hija llorando mi padre me dijo hijita quiero conocer ese Dios grande que tú has conocido el Dios grande que te ha dado la vida quiero conocerlo qué tengo que hacer me dijo amén oramos aceptó a Cristo en su corazón le pide perdón por todos sus pecados la verdad que Dios grande mi padre lo hizo de corazón Dios hizo grande con mi padre y le dije al médico doctor ¿sabe qué? hágale todos los exámenes de nuevo porque mi padre no tiene nada ¿y qué pasó cuando le hicieron todos los exámenes? salió negativo salía negativo 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 y el Señor lo hizo nuevamente no solo con su mamá sino con su papá su papá también fue fue sanado por el poder de Dios y sobre todo que el Señor hizo que usted pueda nuevamente reconstruir esos lazos entre su papá y su mamá porque recordemos que desde muy pequeño usted sintió que ellos no la querían sintió el rechazo de ellos pero en medio de todo eso qué hermoso es el Señor que llega a su vida transforma todo ese odio en amor y usted puede llegar a ellos y también hablarle de la palabra del Señor no solamente reconstruyó su vida sino que también fue un canal de bendición para ellos amén amén hermana Marina qué hermoso testimonio que en esta tarde ha podido compartir con nosotros que ha sido de mucha edificación nos están escribiendo en las redes sociales desde Ventanilla nos siguen saludando Juliana Llanua también nos saluda a esta hora y dice Dios bendiga el testimonio de rescate con todo amor dice nuestro Señor Jesucristo a Él sea la gloria aleluya nos saluda también Nelly Dávila también a esta hora de la tarde que también está disfrutando del programa hermana Marina ya nosotros para terminar quisiéramos que usted en breves palabras pueda dirigirse a todos aquellos que nos están escuchando y de repente dicen no a mí nadie me quiere o quizás no puedo pasar no puedo no puedo soportar más esta situación difícil o esta enfermedad es imposible que yo pueda ser sanada ¿qué le podría decir a todos aquellos que nos están escuchando? Yo puedo decirle que la fe es grande que la fe mueve montañas y seriosamente que de corazón doblen rodillas y cual importante es pedir perdón a Dios sobre todo pedir perdón a Dios que Dios viene de su amor en los corazones y perdonar a aquellas personas que nos rechazaron que nos apreciaron es muy importante decirles yo te perdono y también perdonarlos porque el perdón es que une ese razón de amor nos rompe cadenas rompe ataduras y para la enfermedad que el médico diga tienes cáncer tienes sida no hay cura para ti déjame decirle en nombre de Jesucristo si hay cura para ti querido amiga que me estás viendo amiga amigo que estás viendo para Dios esto es posible el médico celestial se llama Jesucristo lo hizo conmigo también lo va a hacer con usted solamente creer de corazón el médico lo que diga yo le digo rétenle al médico a la ciencia médica dobles rodillas y confía en Cristo lo hizo conmigo él está a su lado solamente cree confíe él va a ser maravilloso con usted y cuando diga a su padre y a su madre te oyo como me dijo conmigo te oyo no eres mi hija no eres mi hijo no dependes no vales para nada de repente te dice eres un ser inservible déjame decir hombre de Jesucristo que él es grande y maravilloso créelo que él es grande y poderoso él va a ser maravilloso en nombre de Jesucristo y toda para la gloria del Señor para la gloria del Señor que él es grande créelo y confía en él gloria a Dios muchísimas gracias hermana Marina de esta manera nosotros hemos tenido una tarde muy hermosa escuchando este hermoso testimonio de las grandes cosas que hace Cristo así es Verónica Viera Mendoza para él sea la gloria de esta manera nosotros estamos ya culminando el programa pero sin antes queremos presentar esta hermosa alabanza también que nos va a traer nuestro hermano José Ríos en esta tarde para todos ustedes que Dios les bendiga sabemos que el camino de Dios es un camino lleno de propósitos el propósito que Dios tiene para nosotros es que alcancemos la salvación esta alabanza me gusta mucho porque nos hace ver que hay un proceso en la cual nosotros pasamos en la cual nosotros tenemos que sufrir muchas veces para poder tener una gran victoria y al final siempre la victoria nos la da el Señor nos la da Dios para que la gloria siempre sea para Él así que escucha esta alabanza que como Romanos 8.28 nos dice más sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto a los que conforme a su propósito fueron llamados he visto el dolor acercarse a mí causarme heridas golpearme así hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti y yo he estado entre la espada y la pared rodeado de insomnio sin saber qué hacer pidiendo a gritos tu intervención y a veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché qué interesante tu forma de responder y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti sobre ti gloria a Dios la fe es creer que Dios tiene lo mejor para nosotros